musicólogo musicólogo en un party, en una fiesta de de casualidad, en esa misma fiesta estaba trabajando Ana Carolina su expareja y un musicólogo le pide perdón por todo lo que le hizo, por todas esas veces que la hizo llorar, pero eso se venía a venir que vale, Ana Carolina quizás por algo que le hizo un musicólogo está enfadada, tiene ese dolor por dentro pero un musicólogo iba a volver, ahí un musicólogo iba a buscar a su mujer porque Ana Carolina una mujer independiente una mujer que no tiene que estar detrás de un hombre para que le dé cuarto no tiene que estar detrás de un hombre para buscar sonido una mujer bella con cuatro niños independiente una mujer que trabaja o le busca su cuarto dignamente una mujer poeta para su marido sin lo que era que esto vale, que al musicólogo no le gusta compartir que al musicólogo no le gusta esto vale pero ella dijo en una entrevista que que si allí iba a salir el musicólogo no se metía en eso que ella podía salir eso y el musicólogo no se metía pero si tú puedes salir tranquila y el musicólogo no se mete contigo no opina sal tranquila cuando tú quieras compartir con tus amigas tú vas a compartir quizás tus amigas van con su pareja y eso y tú quieres ir con tu pareja pero al musicólogo no le gusta eso como a mucha gente no le gusta un ejemplo si yo soy una pareja tú quieres salir y sal por tu lado yo me voy y salgo un rato ya quedamos aquí en la casa cualquier cosa pero Ana Carolina es una mujer que no tiene tasas de rechazo una mujer que no tiene un currículo como tienen todas esas mujeres como algunas mujeres del medio tú ves que ella ella se dedicó a un musicólogo se puso para un musicólogo y en la cuarentena ella ya salió preñada tuvo una enfermedad pero gracias a Dios ya todo pasó todo se sanó pero el musicólogo andaba en el aire claro el musicólogo quería joder está en todos lados que nadie le esté hablando que nadie le esté escribiendo no tiene ningún tipo de compromiso pero cuando él se cansara decidió ir a buscar a su mujer porque esto no es una mujer que tú la ves que anda loqueando y que a este deposita mi padre y mi hijo no es una mujer que dejo sea su cuarto una mujer trabajadora una mujer que no tiene tasas de rechazo una mujer que tiene una tienda de ropa que se puede vivir con ella que ella quiere compartir con todo el mundo que ella quiere que salga a cenar ella quiere todo eso todo lo otro ya pero hay muchas mujeres que tienen todo eso salen a beber salen a gozar salen a todo pero en la casa son infelices ese músico lo que te hace feliz en tu casa cuál es el afán ahora de que quieres compartir con tus amigos vale que se ve bonito que tus amigas van con tu pareja tú también vas con tu pareja pero si a tu pareja no le gusta eso si a tu pareja porque hay mucha gente por ahí que no se llevan bien pero en la calle tú lo ves que salen todos los fines de semana así que son la mejor pareja que son estos pero en la casa un infierno tú por tu lado yo por mi lado vuelve un musicólogo con su mujer y hacía falta un musicólogo esa carne que era de cocinar Ana Carolina y hacía falta un musicólogo bajo el musicólogo seguro en la cuarentena agobiado ahí también que tú tuviste un proceso de médico con él contigo en ese médico quizá él quiso soltarse un poco porque ya tú tuviste mejor quizá quiso soltarse un poco salió un poco ya tú lo veía que salía más ya tú lo veía que esto que lo otro pero si un musicólogo es así que no le gusta compartir sal tú con tus amigas sal tú con tus amigas porque si tú sales no te dicen nada sal con tus amigas pasará bien diviértete y dejarlo así porque cuánta gente no hay por ahí tú lo ves todos los días en un bar comiendo todos los días todos los fines de semana en una discoteca pero en la casa tú en una esquina y yo en otra esquina quizá no te satisface como mujer o quizá esto quizá lo otro y tú que un musicólogo es así tienes que quererlo así como es vale que el musicólogo ha hecho mucha loquera que esto que lo otro ya pues son cosas que ustedes dos tienen que hablar ustedes dos tranquilos cosas que ustedes tienen que hablar que se queden entre ustedes dos solamente que nadie sepa lo que pasó si se dejan vale que si quieren lo publican o si quieren no pero tienen que sentarse y hablar bien si lo van a intentar de verdad o si lo que quieren si lo que uno al otro lo hace falta y mira me hace falta ya voy la buco él me hace falta voy la buco tiene que sentarse y hablar bien y llegar a un acuerdo porque si no van a tener lo mismo van a tener lo mismo porque Ana va a querer que salga que vaya a compartir con tus amigas que él quizá va a estar haciendo el esfuerzo y eso y lo otro pero todo se logra al paso todo se logra al paso sin estar con afán porque quizá con tu afán de que que salí a compartir que salí con sus amigas que salí con esto quizá eso te destruye la relación y también como dice Jessica Pereira que quizá un psicólogo se enamoró de la Ana Carolina que estaba en la par en la fiesta de ese mujerón es bien pero también que es de la ella el psicólogo era que quería niños como el psicólogo quería a su hijo como Ana Carolina mira a Ana Carolina le tuvo dos niños ya dice que que tuvo depresión que esto que lo otro y que ya se sentía que estaba gorda que el psicólogo por eso no la quería pero son dos gente adulta tienen que sentarse los dos hablar dialogar bien como la gente y eso de que tú te dejas con tu pareja y de que tú y a lo foco de una entrevista a Capricorn y una entrevista a Luis y darle una entrevista no, no la gente no tiene que saber nada de eso la gente no tiene que saber nada de eso ni por qué ustedes se dejaron ni por qué pasó qué pasó qué pasó la gente no tiene que saber nada de eso ustedes se dejaron publican me estoy separando de musicólogo musicólogo publica no, porque el musicólogo siempre ha dicho que fue Ana Carolina que lo ha dicho el musicólogo eso siempre lo ha dicho siempre y cada vez que le pregunta al musicólogo sobre Ana Carolina habla de ella de respeto habla bien dice que los dos se ayudaron porque los dos vinieron de abajo porque Ana Carolina conoció a musicólogos ya cuando el musicólogo estaba subiendo en su música que no fue que ella halló a musicólogos ella fue un psicólogo establecido ella es un musicólogo otro, un musicólogo otro porque ella también dijo que cuando el musicólogo la fue a ver el musicólogo fue en un taz que el musicólogo no estaba en ese tiempo como está ahora como está ahora coronado que ella se enamoró fue de un musicólogo pero que han pasado muchas cosas que un musicólogo dice que como ocho veces se lo ha hecho y esto y lo otro tienen que sentarse a hablar y eso de que deja de estar dando entrevistas no si van a dar entrevistas pero no hablen de su pareja pero quizás tú dices algo que le incomode a él o quizás tú dices algo que le incomode a ella no dejamos ya está lo publican pam 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 ya se dejan ya está ay Ana Carolina cuando tú nos entrevistas para que nos cuentes te van a decir cualquier cosa y a la mitad de entrevistas te van a sacar el tema de tu pareja pero eso es mejor si usted se está dejando una chica usted dice una entrevista no voy a hablar de mi pareja y ya está porque quizás tú por ten bacanerillo por ten el coro o algo porque está embullado en el ambiente tú dices una cosa que puede ser mentira pero puede ser que le afecte a tu pareja por eso es mejor que si usted se deja de alguien ya está si no hay niños ni nos conocemos pero si hay niños siempre hay que buscar la forma de llevarse bien siempre siempre hay que buscar la forma de llevarse bien siempre siempre porque los niños no tienen la culpa de que que los padres se hayan dejado que los padres se hayan divorciado que los padres no vivan juntos no tienen esa culpa por eso que siempre que llevasse bien siempre tiene que haber buena armonía que si podemos agarrar un día en la mañana y salir a comer todo junto no importa su pareja que te clara de ti y mi pareja nueva que te clara de mí y ya está por qué son niños ellos no lo van a entender ellos no lo van a entender por eso como gente adulta se busca la solución se habla bien mira esto pasa esto no pasa ¿sabes? y ninguna tiene que meterse en la vida del otro tú haces tu vida como tú quieras como te vaya bien yo hago mi vida como yo quiero como te vaya bien y ya está pero no di que estaba dando entrevistas di que que un psicólogo esto que hacía esto que lo otro que cambió que Ana Carolina hace esto eso a la gente no le interesa la gente es lo que va a buscar de qué hablar de esa relación reciente hace ya público porque usted tiene dos niños aunque usted no quiera van a tener que verse aunque usted no quiera van a tener que verse porque tienen dos niños o si no van a tener que verse en la calle por eso bueno yo hace bien saludo acá nos dejamos y todo nos vemos nos saludamos ahí creo que es bien todo bien si tiene cualquier problema me cuenta yo te cuento nos ayudamos nos ayudamos los dos ambos sin estar juntos porque a mí me conviene que a ti te vaya bien porque si a ti te va bien los niños también si a mí me va bien los niños también porque viceversa a mí me conviene que te vaya bien a ti tiene que conveniente que me vaya bien porque que ya hemos agarramos hablamos que decidimos no estar juntos eso no tiene nada que ver no estamos juntos vale ya estamos como pareja pero si tenemos una responsabilidad muy grande que se ve bien eso cuando se lleva bien porque cuando uno queda si uno se lleva bien y uno queda no hay vibra negativa pero cuando uno se lleva mal y uno queda con los niños cualquier cosa como que hay vibra negativa como que hay un chime como que todo molesto pero si uno trata de llevarse bien no va a haber ningún vibra negativa ni nada lo único que va a haber todo bien todo bien todo bien hey tú como estás bien si todo bien voy a llevar a los niños para allí vale esto esto lo otro voy para allí que vamos ahorita sabes que no hay ningún problema todo bien pero para eso tú tienes que poner clara a tu pareja que tú estás y por ejemplo si un psicólogo yo tengo algo yo tengo que poner clara y así porque aunque uno no quiera ver aunque uno no es aunque haya pasado lo que haya que pasar ya está decidimos no estar juntos eso quiere decir que tú quieras ser tu vida yo también quiero ser mi vida estamos los dos bien nadie se mete con nadie todo bien todo contento y todos felices